Te pedimos Señor que nos ayudes, nos acompañes, nos ilumines siempre para podernos poner al servicio de quien más lo necesita. Te lo pedimos con la oración que tú mismo nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Como del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues me da gusto volvernos a encontrar en este curso que estamos teniendo precisamente sobre las cáritas parroquiales. Algo que, aunque estemos en el organismo diocesano, pues nos ayuda mucho para que nosotros podamos aplicarlo de una manera muy concreta, muy sencilla a nuestras parroquias. La sesión pasada nos habíamos quedado con un pendiente. Algunos empezaron, como hablamos más del voluntariado en la reunión pasada, nos quedó el pendiente de poder tener algún material mínimo precisamente sobre la cuestión del voluntariado. Entonces, al respecto, le acabo de enviar apenas a Verónica, ahorita lo reenviará ella misma al grupo, le acabo de reenviar nueve paginitas que son precisamente para el compromiso del voluntariado. Les explico más o menos el material que reciben. Lo primero es la documentación que se solicita al voluntario. Es decir, no conviene nada más recibir a gente así sin saber quién es, sin ningún dato. Ahora nosotros no lo podemos hacer así. Necesitamos una referencia de las personas que vienen a colaborar con nosotros. Si bien no es un contrato, pero sí es un compromiso serio el que nosotros llevamos. Y además, como podría tener, podría vincularse a cuestiones legales, entonces sí necesitamos, al menos en la experiencia, nosotros sí requerimos, pues, algunos documentos mínimos para poder iniciar esta participación del voluntario. Entonces, la primera hojita dice documentación solicitada al voluntario. Luego, la segunda cuartilla es un formato, encontraron un formato, es una ficha más bien del voluntario que colabora en una caritas parroquial. Es una ficha de voluntario que colabora en una caritas parroquial. Aquí, bueno, pedimos datos de una parroquia, de una vicaría, la fecha en que se registra, sus datos personales, su grado de estudio, este, pues, y obviamente datos para nosotros podernos, este, comunicar en cualquier situación también con su familia. Ahora, pues, todos nosotros necesitamos también este tipo de documentos o este tipo de referencias. Yo estuve como formador en el seminario varios años, en varias administraciones, y qué curioso que en la última disposición que dio el cardenal Carlos de llevar a los seminaristas a las parroquias, pues, uno ni siquiera se imagina qué cosas puedan suceder, ¿no? Y yo digo, bueno, pues, están aquí los seminaristas en la parroquia, todo tranquilo. Este, apenas, recuerdo, salió un día y a uno de los que eran más endebles en cuestión de salud, en cuestión médica, lo pica un alacrán. Entonces, no le podíamos, este, suministrar cualquier inyección o cualquier cosa porque él era alérgico, era sumamente delicado de salud. Entonces, menos mal que él sabía cuidarse y entonces dicen, no, 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 dicen, no me pueden, no me pueden, este, inyectar cualquier cosa, yo soy alérgico a muchas cosas. Es decir, hasta este tipo de cuestiones que uno ni siquiera se imagina, pues, nos tenemos que preparar para poderlas enfrentar. Por eso, estos formatitos les pueden ayudar, a fin, les decía, son, son, este, herramientas, ¿no?, que les pueden ayudar. El por qué involucrarse en las actividades, ahí viene expresado, sí, no, por qué, y al final también termina con su firma y con su, pues, con su aceptación, ¿no?, su nombre y su firma, la aceptación del voluntario. Después de eso viene una carta compromiso, ¿no?, carta compromiso, donde dice que está conforme y acepta participar como voluntario, este, viene su nombre y viene también el periodo, los días, los horarios que va a participar con nosotros. Eso nos ayuda mucho también para poder planificar nuestra actividad con ellos, ¿no?, porque voluntarios que llegan así un poquito de que, ah, ya llegué ahora y en qué les ayudo, pues, sí, son útiles, pero más les dedica uno tiempo a andar viendo, ay, a ver, ¿en qué me puedes ayudar? O sea, necesitamos en el voluntariado la constancia, la formalidad, porque si no, imagínense, si contamos nosotros de que, ah, es que va a venir un voluntario y lo estamos esperando y luego no viene, entonces, eso desquicia cualquier organización, necesitamos orden. Por eso ahí también hemos puesto los horarios, pues, un calendario que se pueda realizar con ellos o los horarios a los que se comprometen a poder colaborar con nosotros. Viene también un aviso de confidencialidad del uso de sus datos, que, pues, por ley ya nos obligan a todas las instituciones. Viene ahí el aviso de confidencialidad, que, por cierto, todas las cáritas debemos de tener esos avisos de confidencialidad, ¿eh? Donde está la recepción, aviso de confidencialidad de uso de datos, que si llega un migrante, que si llega una persona a pedir ayuda, que deben de encontrarse con el aviso de privacidad. Este, ustedes lo ven ahora, que si hablan a cualquier institución, banco, línea aérea, lo que sea, dicen, para escuchar nuestro aviso de confidencialidad, permanezca en línea o, este, digite tal. O sea, ya eso es por ley, son cosas que nosotros no podemos saltarnos, ¿no? Lo podemos subsanar de una manera muy fácil. Si tenemos redes sociales, pues, lo cortamos y lo pegamos. Y si no utilizamos tanto la red social, pues, imprimimos la hojita con el aviso de confidencialidad de uso de los datos y se pone ahí en la recepción de la cáritas, de sus oficinas. Eso es importante. Y al final, también viene una carta compromiso de confidencialidad que firma el voluntario con la cáritas que va a estar comprometiéndose. Aquí el ejemplo que les mandamos es uno que se firma, un convenio que se firma con cáritas emergencias AC, ¿no? Porque son de los que más llegan voluntarios. Vienen las cláusulas, primera, segunda, ¿y a qué se compromete el voluntario? Es sencillo, no es algo tan grande. Y, además, esto nos sirve muchísimo porque recuerden que es muy necesario deslindarnos de cualquier relación de tipo laboral. Porque ya les decía la vez pasada que hicieron las preguntas, ya les decía que, pues, en algunos lugares, desgraciadamente se han ganado demandas de tipo laboral a personas que ayudaban ahí en la parroquia o en la cáritas y que dicen, no, pues, yo trabajo aquí. A ver, compruébamelo. Y dice, sí, aquí tengo mis recibos de 200 pesitos o de 20 pesitos diarios o de 150 pesitos a la semana o 200 a la semana. Miren, aquí tengo mi recibo. Entonces, con eso ellos pueden sugerir que hubo una relación laboral y entonces pueden demandar a las instituciones por el incumplimiento o recesión de contrato o incumplimiento de seguridad social, por muchas cosas. Les digo que aquí en Ciudad de México, obviamente, por respeto, no voy a decir la parroquia, pero se han ganado algunas demandas a párrocos. Y no por dos pesos, ¿eh? No por dos pesos, porque uno decía que tenía años trabajando, no sé si 10 años promulgó que tenía en su demanda. Bueno, entonces, sobre el voluntario, pues, ahí tienen nueve cuartillas. Son muy sencillitas. Ojalá les puedan ayudar. Y es un machote. Ya ustedes desarrollarán el más necesario para su cáritas, pero con esto les ayuda mucho. Al menos, al menos, tendrían la firma de esta persona que acepta ser voluntario y que con ello ustedes pueden deslindarse de una responsabilidad laboral con ellos. Y no es nada más para deslindarse, sino para hacer las cosas de una manera correcta. Ok. Bueno, entonces, continuamos con el camino de nuestra iglesia para una reflexión comunitaria. Tenemos ahí una imagen, ¿no? Estas de tipo latinoamericano. Estas son muy, muy, estas imágenes de Cristo, que hace comunidad, Cristo Pueblo. Pues son de mucho tinte latinoamericano. Para nuestra cultura son muy conocidas. El obrero, el campesino, la afrodescendiente, sus hijos, los indígenas, etcétera. Mujeres y hombres vinculados en que todos somos comunidad. Siguiente diapositiva, pero por favor, si eres tan amable. Entonces, este tema de la iglesia de puertas abiertas es un tema que el Papa Francisco ha desarrollado, pero pues obviamente no es el único, ¿no? Es necesario reflexionar sobre algunos temas que son básicos para el buen funcionamiento en la formación del voluntariado y para la animación comunitaria. La necesidad de entender a la iglesia abierta, comprometida e incluyente. Según la visión que el Concilio Vaticano nos ha señalado, así como las prioridades del segundo sínodo. Ya les decía que en 1991, aquí en la Arquidiócesis de México se convocó a un sínodo cuyo resultado lo podemos resumir en cuatro prioridades muy importantes para nosotros. Las cuatro prioridades era llegar a las familias, a los alejados, a los pobres y a los jóvenes. Fíjense, en muy poquito voy a resumir cómo ha caminado la Arquidiócesis para que ustedes puedan ver cómo se ha hecho y tal vez lo que les sirva tomar, lo que no, pues tranquilos, sin problema desecharlo. Bueno, cuando llega entonces el Cardenal Norberto Rivera, más o menos en el 91, 92, ya de hecho se había convocado a sínodo. Fue el Cardenal Ernesto Corripio Ahumada el que convocó a sínodo y le toca terminar los trabajos sinodales. Pasó como el Concilio Vaticano II, ¿no? Convoca a Juan XXIII y le toca a Pablo VI terminar los trabajos del Concilio Vaticano II. En la Arquidiócesis pasó lo mismo. Le toca a don Ernesto Corripio Ahumada convocar a sínodo y le corresponde a don Ernesto, digo, a don Norberto Rivera Carrera, terminar los trabajos del sínodo. Fue un trabajo de algunos meses, incluso algunos años. Y al final que salió un tabicote con el que pueden descalabrar a una persona. En resumen, se dice que la iglesia debe ser esta comunidad que sale al encuentro de las familias, los alejados, los pobres y los jóvenes, como una realidad que tenemos, a la que tenemos nosotros que dar propuestas, ¿no? Llevar este evangelio. Y luego, como hacía el cardenal, es que cada año después del sínodo, cada año, al final, hacia octubre más o menos, hacía una asamblea diosesana. Bueno, aquí se la llamaba arquidiosesana, asamblea diosesana. Y de los resultados que se daban de esta asamblea arquidiosesana, él, cada principio de año, hacia enero, el primer fin de semana que hacíamos nuestra peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe, después de esta peregrinación, comenzaba todo el trabajo arquidiosesano. Y en esa peregrinación, el cardenal nos daba alguna orientación pastoral, más o menos como la que les enseñé, la de la caridad, más o menos así. Y eso era lo que daba la línea de trabajo cada año. Por eso, cuando hablamos de misión permanente y todo eso, nos referimos al trabajo. Primero, de evangelización, que se hizo del 97 al 2000, y del 2000 en adelante, era que la misión, de manera permanente, era la forma en que la iglesia de la arquidiosesis iba a trabajar. O sea, siempre en misión. Entonces, más o menos ese fue el proceso pastoral de cómo trabajamos. Lo digo por si aquí alguno, además de estar en Cáritas, está vinculado a la dimensión de pastoral de su diócesis o tiene algo que ver ahí, bueno, les estoy dando algunas herramientas, ¿no? Puede haber una reunión que sea de nivel asamblea diosesana o puede subir de nivel siendo sínodo diosesano y de ahí salen algunas recomendaciones o algunos acuerdos, algún documento. Incluso puede ser una instrucción pastoral del obispo que dice, pues de ahora en adelante, así vamos a trabajar. Imagínense, si el obispo dijera, pues de ahora en adelante quiero que haya cáritas parroquiales como fruto del sínodo, de la asamblea diosesana, pues ya no le tendrían ustedes que batallar tanto como a veces le tenemos que batallar todos. Ok, bueno, entonces, iglesia de puertas abiertas. Esto ya viene de una eclesiología que es distinta en el Vaticano II, ¿no? Dejar un poco la eclesiología que es un poco ritualista o de cura de almas para pasar a una eclesiología del pueblo, es decir, de que todos formamos parte de la iglesia. Siguiente diapositiva, a ver. Donde se involucre a toda la comunidad en la participación, ¿no? Difundir una actitud de comunión afectiva y efectiva. Valorar la imprescindible participación y la responsabilidad de los laicos. Valorar el papel, el trabajo y la presencia de las mujeres y valorar la corresponsabilidad y participación de toda la comunidad. A ver, entonces, una, a partir de una actitud de comunión afectiva y efectiva. Miren, en los trabajos pastorales a veces nos encontramos con muchos obstáculos para poder desarrollar nuestras necesidades, nuestros objetivos en nuestras pastorales. Y muchas veces podemos ganar más por el lado afectivo para ser efectivos. Me explico. Cuando en el 2008, no sé si algunos ya estaban, habrán de recordar la conferencia internacional que hubo en México sobre el trabajo con personas que viven con VIH. Es la conferencia internacional sobre el VIH se hizo aquí en Ciudad de México. Y entonces, en este grupo, en esta conferencia internacional sobre el tema del VIH, el SIDA, nos encontramos con muchas organizaciones, muchísimas. Y la verdad fue, tuvimos muchos problemas, muchos obstáculos para ponernos de acuerdo en varias de las conclusiones a las que teníamos que llegar. Y a mí me dio mucho asombro, de verdad, quedé muy esterificado, porque personas de iglesias o de fes o de credos completamente distintos que durante el trabajo que hicimos varios años, no hacían clic, pues, o sea, siempre estaban peleando, uno decía blanco, otro decía negro, y en medio nos llevaban a las demás religiones, no hay para ponernos de acuerdo en ese trabajo del VIH. Me dio tanta hilaridad, tanta risa, que en una cena, ya en uno de los días finales, en una cena donde se brindó y donde se puso todo el ambiente así ya de fiesta, no se pusieron a bailar estos dos que siempre andaban peleando, ¿verdad? Era una mujer, un varón, y siempre se andaban peleando. Y en una cena, en un ambiente más relajado, después del brindis, se pusieron a bailar y limaron sus asperezas. Es decir, no podemos ignorar que a veces una comunión afectiva nos puede lograr una relación efectiva en el trabajo de diario. Yo en las parroquias que he estado siempre he procurado llevarme a las catequistas o a los catequistas, al grupo de catequistas, llevármelos de paseo. ¿Cuántas broncas me ahorro en esos paseos? ¿Por qué? Pues porque la que quiere gobernar le baja dos rayitas, porque siempre se sienten que nadie les apoya. Entonces, cuando vamos a un día de campo, cuando convivimos, cuando compartimos, cuando todo el mundo está más tranquilo, se puede llegar a esa comunión afectiva. Y es, de verdad, es una inversión. O sea, invertir en las personas en un día de descanso, ya sea la Cáritas Diosesana, la Cáritas Parroquial, el Consejo de Pastoral, etcétera, ¿cuánto se puede lograr tan solo con un poquito de comunión afectiva? Y valorando la participación de ellos, ¿no? Basta ya de estas parroquias donde lo que se tiene que hacer es lo que diga el Señor cura, ¿verdad? Que se haga lo que el Consejo de Pastoral acuerde. Recuérdense, y lo digo también para mis hermanos sacerdotes que están en esta formación, dejemos que los laicos tomen este protagonismo en la vida de la iglesia, ¿no? No queramos nosotros defender eternamente nuestros feudos, ¿no? Y nuestros puestos. Ayudemos a que los laicos de verdad decidan. Decían, miren, me da mucho gusto. Son cosas ahí para que ustedes las puedan aplicar en medida de las posibilidades. Por ejemplo, el sueldo más alto de aquí de la Cáritas Arquidiócesis de México lo tienen mujeres. ¡Ah! ¡Ah! El sueldo más alto de la Cáritas Arquidiócesis de México lo tienen mujeres. Y lo hacemos con tanto gusto. ¿Por qué? Porque son mujeres preparadas, ¿no? Mujeres, pero ya basta de estas grandes cantidades siempre para los curas, los obispos, los cardenales. Ya basta eso. Es iglesia de la edad media. Ya vamos dejando eso. Vamos promoviendo la profesionalidad de los laicos, de los católicos. Y ahí están cosas tan concretas como esa, ¿no? Cosas tan concretas como esa. Entonces, yo creo que podríamos de verdad hablar de la presencia de las mujeres, de la participación y responsabilidad de los laicos y de toda la comunidad siempre y cuando tengamos expresiones concretas de este involucramiento de las personas. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Procesos de formación permanente. Necesitamos impulsar procesos formativos de vida cristiana como seguimiento de las enseñanzas de Jesucristo en cada generación y cada hijo de Dios. Miren, por ejemplo, ahorita se están desatando procesos de formación como este que tenemos vía Zoom, pero también procesos de formación en cuestiones de emergencias. Ahorita nosotros, por lo pronto, para esta provincia tenemos en puerta un proceso formativo para personas que actúen en situación de emergencia. Ahí ya lo tenemos a punto de lanzar. ¿Por qué? Porque necesitamos permanentemente estar formando, o sea, no porque ya seamos sacerdotes o religiosas o no porque ya seas el director de tu Cáritas, quiere decir que, ah, no, yo ya sé todo. Ahorita a las 12 tenemos lo de las obligaciones fiscales y contables en tiempos de COVID, ¿no? Recuerden que si alguien despide a una persona por COVID, se mete en un problemón, ¿no? Entonces, bueno, ahorita la Cáritas mexicana nos ha ayudado con un especialista para ese tema. Entonces, procesos de formación permanente. En algunas diócesis se le dedica una semana de formación tanto al presbiterio como a los agentes de pastoral. Hasta se le llama así, ¿verdad? La semana de pastoral social. Hay todavía algunas diócesis que tienen esta maravillosa tradición, la semana de pastoral social. ¿Qué padres cuando invitan a alguien de otra diócesis? Ay, es que tal religiosa o tal profesional o tal padre nos va a ayudar para nuestra semana de pastoral social. Qué bueno no estar escuchando siempre al mismo, ¿no? Qué bueno estar escuchando a alguien que sabe del tema, que se preparó y que trae todo este cúmulo de ideas nuevas para que enriquezca también la vida de nuestras cáritas parroquiales y diosesanas. Siguiente diapositiva, por favor. Consolidar el proceso misionero. Como la forma permanente de evangelizar en nuestra iglesia local. O sea, esto de salir a los alejados, esto de salir a la misión, esto de buscar, de no permanecer indiferentes, no es que nada más se nos ocurrió ahora porque nos estamos quedando sin gente o estamos con las puertas cerradas. No. Es el proceso misionero que se tiene que consolidar. Debe de ser la forma natural de la iglesia, de estar yendo hacia los demás y no solamente tocando las puertas. Esa es una forma. Pero ahorita podemos ir a los demás llevando, ayudando algo para su comida, proponiendo proyectos productivos, con los huertos, que también Cáritas Mexicana nos ha ayudado. O sea, es consolidar ese proceso de ir hacia aquellas personas que necesitan un empujoncito en su vida, en su cotidianidad e incluso para poder subsistir, para poder sobrevivir también en tiempos de esta emergencia social. Adelante. Siguiente. Vamos a terminar esta formación. Ya casi cumplimos los dos meses. No me acuerdo si ya los cumplimos, pero andamos alrededor ya de dos meses de formación. Yo quisiera irla terminando con el tema de la espiritualidad, que al Papa Benedicto le interesó tanto, la espiritualidad en los agentes de pastoral sociocaritativa. Y lo vamos a ir desglosando. De hecho, es el último tema. Este tema lo veremos de una manera más amplia la próxima reunión, el próximo lunes. Pero lo vamos a ir abordando. Entonces, en la carita se debe de fortalecer la espiritualidad que no evade, que no le saca la vuelta a las fatigas cotidianas de la vida, ni las necesidades, sobre todo las de los más pobres. O sea, una espiritualidad de cada uno de nosotros que no le da vuelta. Oh, ya ahí viene el migrante, pero ya son las seis. No, mejor le corro ya, que ahí mañana que venga, hoy que le siga, hoy que le siga ahí batallando. O sea, es decir, una forma de vida que no evade la fatiga cotidiana, la fatiga. No estamos diciendo el trabajo. Sabemos que nuestro trabajo implica mucha fatiga. Por ahí luego les hablaré, si quieren, o si tenemos tiempo u otra oportunidad, de lo importante que es invertir en los agentes de pastoral social, ¿no? Es todo este tema del burn out, ¿no? Estamos todos quemados, estamos tatemados, estamos hasta acá de trabajo y nosotros vemos siempre por las personas y quién ve por ustedes. A ver, aquí a los curas, a los diosesanos encargados de pastoral social, ¿cuándo les ha dicho su jefe? Oye, vete un mes de vacaciones, vete un mes de vacaciones. No, pero es que la carita se va a caer. Yo me encargo. Así que su jefe les diga, yo me encargo, yo te cubro un mes, vete, descansa, mira qué cara tienes, mira hasta allá, te va a dar COVID de todas tus defensas, todas bajas que traes. Entonces, es importantísimo que nosotros que estamos día a día con el sufrimiento social, día a día, tengamos opción para enfrentar la fatiga cotidiana. En un centro de escucha que abrimos hace 19 años en una parroquia aquí en Ciudad de México, había una psicóloga que estaba haciendo su doctorado, su doctorado en este proceso de atención a personas transeúntes y lo hizo con Caritas. Ella estudió en la UNAM. Y entonces a mí, yo estaba recién ordenado sacerdote, tenía un año. A mí se me hizo muy interesante que los lunes, los lunes, todos los lunes no abrían el centro de escucha. Y yo decía, ¡ay, cómo es posible! Pues no, que están para servir a los más pobres, ni modo que los migrantes digan, no voy a ir el domingo o el lunes porque nadie me va a atender. Con el paso del tiempo, le concedí toda la razón a esta doctora en psicología, porque los lunes los dedicaba a contención para su equipo de psicólogos. O sea, los psicólogos, ella estaba también en psiquiatría, los psicólogos y los trabajadores sociales que están diario atendiendo, atendiendo personas, personas incluso que los quieren agredir, ¿no? Tenemos secretarias parroquiales que han tenido que sortear asaltos, que las han amarrado, que las han metido al baño, que las han asaltado, que las han amenazado, que les han dicho que saben dónde viven, que, o sea, tenemos, tenemos una importante tarea que realizar en contención de nuestros equipos. Es una forma de vida que no evade la fatiga cotidiana, ¿no? Pero tampoco podemos olvidar que sí hay una fatiga cotidiana. Pero ese es un tema que lo dejaremos para otra ocasión. Vayan anotando todos los temas pendientes porque ya hicimos otro curso de puros temas que estamos dejando pendientes. Vencer el frecuente aislamiento eclesial de los agentes de pastoral frente a las necesidades de pobreza y malestar social. A ver, el aislamiento eclesial. Fíjense que esta es una gravísima tentación para los agentes de la pastoral, el ir solos, el caminar solos. Con toda razón, el Evangelio los envía de dos en dos. Pero si tú estás caminando solo en tu trabajo de la Cáritas parroquial, ¡ojo, eh! Alerta, ti, 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 alerta. Porque si estás caminando solo, tienes todas las de perder. Y esto nos pega a todos, voluntarios, directores, colaboradores, padres, obispos. Por ahí hubo una vez un suceso muy triste en cuestiones de obreros, de unos obreros en un estado de la República de Timbuktu, por decir cualquiera. Y este hubo una dificultad muy grave con obreros. y entonces se acercaron los patronos y los obreros de este gran problema que hubo en aquella diócesis, se acercaron al obispo. Y entonces al obispo no le quedaba claro quién tenía la razón, si los obreros o los patronos, por ahí tendría algunas amistades entre los patronos. Y entonces un obispo de otra diócesis se salta, se salta la jurisdicción y va y le celebra misa a estos trabajadores que tuvieron el problema. Tuvimos luego la oportunidad de encontrar a este obispo y nos demandó, dice, a ver, ¿y por qué la Caritas Nacional no dijo nada en esta injusticia? Y en ese tiempo yo trabajaba en la Caritas Nacional y le digo, bueno, señor, con todo respeto, monseñor, le digo, pero es que es muy fácil ser el llanero solitario. Digo, a ver, usted, ¿por qué no se puso de acuerdo con su hermano obispo y el de la diócesis del lugar? A ver, ¿por qué no se pusieron de acuerdo y entre los dos atendieron a los obreros? ¿Usted qué dice? Que nosotros no proclamamos que eso fue una injusticia y ni siquiera usted es capaz de ponerse de acuerdo con su hermano obispo. ¿Dónde está la colegialidad episcopal? Entonces, de obispos a curas, a religiosas, a directores de cáritas, todos podemos caer en la tentación de ir solos en este trabajo. Y si tú vas solo, tienes que vencer este aislamiento eclesial de los agentes de pastoral frente a las necesidades de pobreza y de malestar social. No hay llaneros solitarios aquí. No hay llaneros solitarios. No nos sirven en esta nueva iglesia, en la iglesia de participación y comunión. Siguiente, Jorge. Para compartir, siempre en el manualito que teníamos, terminábamos cada tema. En los pasados no me he detenido mucho a hacerlo, pero en cada tema teníamos dos hojitas que finalizaban el tema. Una era para compartir y otra era para profundizar. Para compartir era para hacer un trabajo en la parroquia con los que estábamos dándoles el curso y para profundizar era para que se lo llevaran de tarea. Entonces, para compartir, ¿qué idea? Esto lo tenemos así porque es obviamente para acompañar la formación de las cáritas parroquiales. Entonces, pues ni modo que en la parroquia les aguanten tanto choro y tanto verbo, no tenemos que dejar participar. Estamos hablando de participación, pues hay que hacer participar. para compartir qué idea de calidad está presente en los grupos del voluntariado y en la comunidad en general. ¿Qué entiendes por voluntariado y cómo piensas que debe ser su formación y su acción? Aquí es momento, por ejemplo, en que con el grupo se lanzan esas preguntas y se pueden tener reacciones, ¿verdad? Entonces, yo puse esta ilustración pues porque realmente en la mayoría de los grupos de pastorales y de agentes sociocaritativos, a veces la idea de la pastoral pues es una idea muy corta, muy tradicionalista, muy antigua, ¿no? Que es, pues que los ricos den a los pobres y ahí mueren, ¿no? Ayer, ayer a las nueve de la noche tocaron la puerta de la parroquia, de la casa parroquial y yo, uy, pues ya a ver si ha de ser un muerto o un enfermo porque pues solamente a esas horas en domingo a las nueve de la noche tocan a la parroquia y ya me asomo, ¿qué pasó? Buenas noches. Dicen, padre, es que traemos ropa. Le digo, ¿traen ropa? Sí, pues es ropa para varón, seguramente se les murió el abuelito, ¿no? Y entonces sacaron dos, tres bolsas de ropa y le digo, bueno, ¿y? Dice, pues se la venimos a dejar. Le digo, es domingo a las nueve de la noche. ¿en dónde los atienden? ¿en domingo a las nueve de la noche? Por humanidad, ¿no? Por humanidad, por respeto, por lo que quieran. Dice, bueno, pues, ¿entonces cuándo venimos? Digo, no, por mí no vengan, les digo, oigan, un poquito de humanidad, ¿no? Es que si entendemos que la caridad es solamente repartir ropa vieja, repartir despensas, dar de comer a la gente, sí, eso es caridad, pero no es la única acción caritativa, ¿no? Ya basta de esos antiquísimos conceptos de lavaconciencias, ¿no? De decir que eso es la caridad, ¿no? Por eso, estos ejercicios ayudan mucho a la comunidad para que ustedes ahí les suelten, todas las que les han hecho, ahí se las sueltan, ¿verdad? Dice, esto no es caridad, es una expresión de caridad, pero no es todo el proceso de caritativo que nosotros queremos exponer. Siguiente diapositiva, por favor. Para reflexionar, es la siguiente, para profundizar, dice, no puede haber, de acuerdo con el Vaticano II, no puede haber frutos en el que hacer del voluntariado sin una formación integral, humana, cristiana, espiritual, de manera permanente y constante. Esto se toma del decreto sobre el apostolado de los seglares, el documento del concilio Vaticano II, los números 28 al 33. Eso se los dejo de tarea, no lo vamos a leer ahorita, pero ustedes si están en un grupo, en una parroquia llevando este proceso de formación, se los dejan de tarea y luego les piden para la próxima sesión que traigan su hojita, su póster, su cartulina o los que son más modernos que les envíen su presentación o hagan un PowerPoint o K-Note, se conecten por Zoom, como quieran, pero es un poco más para la tarea. Confrontar con el documento de Puebla para que sea una realidad más latinoamericana en sus números 658 hasta el 833, lo que comprende como la acción pastoral de la iglesia en el mundo y la instrucción, la pastoral de la caridad, que es esta que ya estamos trabajando, esta fue el primer documento que les mandé en sus últimos números, ya en los últimos números, ya casi para terminar, página 25, página 26, está el número 410 y 411 que habla precisamente de la formación de los voluntarios y de los agentes de la pastoral en la comunidad a partir del testimonio del voluntario. Ahí ilustramos esta diapositiva diciendo ¿cuál es su estado civil? Dice voluntario, que no se me nota, ¿verdad? Con un corazón solo. Última diapositiva. Siguiente diapositiva. Sí, fondo de solidaridad. Con esta terminaremos para que hablemos después la siguiente sesión de ello. El fondo de solidaridad es el fondo de los pobres. Se crea con formas de participación. Recuerdan que en la estructura que vimos de la Cáritas Parroquial había ahí un caja de los pobres, fondo de los pobres, fondo de solidaridad, que realmente no es dogma de fe el nombre que se le pone, pero sí el concepto es un concepto más rico. ¿Por qué? Porque se crea con formas de participación comunitaria y es destinado a los proyectos de la misma Cáritas Parroquial debiendo presentar un informe de dichas actividades. yo dudaría de una Cáritas que no trabaja porque no tiene financiamientos, que no trabaja porque no tiene proyectos financiados por grandes instituciones o que no ha puesto un comedor porque no le han llegado grano de la Cáritas Nacional o de la Cáritas Diosesana. Si una Cáritas Parroquial se detiene por eso, ya me huele mal esa Cáritas, ¿no? Porque nada más va a trabajar cuando haya estos grandes financiamientos y cuando se acabe se va a retirar, ¿no? Por eso el Fondo de Solidaridad lo tenemos que entender como un fruto de las diferentes formas de participación comunitaria y destinado a los proyectos de la misma Cáritas Parroquial y además presentando un informe. La próxima sesión les hablaré del informe y de las actividades que se pueden hacer también para desarrollarlo, pero por lo pronto hasta aquí dejo para poder abrir los micrófonos. Recordando que teníamos dos cosas. No sé si todavía hay alguna duda sobre lo que habíamos visto del voluntariado o no sé si sobre esto que acabamos de presentar alguien tiene un comentario y ya saben como siempre Vero que es muy amable nos ayuda para dar la palabra o para recoger las preguntas que se hayan hecho en el chat. Yo me callo un momento, me dicen las preguntas y luego respondo. Hola, buen día a todos y si tienen alguna pregunta algún comentario lo pueden escribir por el chat o bien alzando la mano ¿Sí, padre Víctor? ¿Sí, es un poquito salirme del tema seguramente pero me escuché mucho una tu palabra? ¿Cómo ves tú la relación de la pastoral social con caritas? ¿Sí, sí me explico? Por favor, dime una palabra, me súper urge como no tienes idea. tu risa me lo dice muchas cosas. No, hombre, pues es que es que fue primero el huevo o la gallina la verdad me preguntaste, padre, con mucho gusto, pero mira, durante muchas décadas, este, de verdad, durante muchas décadas se ha dialogado, se ha expresado al respecto. Te voy a decir mis conclusiones también para no entrar a debate. Te voy a decir mis conclusiones. A ver, pero también es bonito conocer la historia, fíjate que, pues hasta la misma conferencia del episcopado, ¿no? O sea, es CEPS Caritas, ¿no? O sea, Comisión Episcopal para la Pastoral Social que además ese nombre lo utilizó legalmente para ser Centro de Estudios de Promoción Social para que coincidiera con las mismas siglas, ¿no? Y poder tener algunas cuestiones legales que, como por ejemplo, la posesión del inmueble donde está la Caritas Mexicana y otras cosas más y poder dar cursos y todo eso. Entonces, por eso se registró como legalmente como Centro de Estudios y Promoción Social aunque eclesialmente CEPS, nosotros decimos que es Comisión Episcopal para la Pastoral Social. Hace unos, más o menos, hace una década la conferencia, si, híjole, no sé cuántos años tengas pero no te los voy a preguntar, pero te acordarás que en la CEM, en la Conferencia del Episcopado Mexicano, pues hubo un momento en que había casi como 40 comisiones, ¿no? que para el diálogo interreligioso, que para la solidaridad intraeclesial, que la del trabajo, que la del turismo, que la de las peregrinaciones, que la de las cárceles, que la de los, la del mar, ¿no? La pastoral del mar y decían, no, y es que todavía no estamos en todas las diócesis, porque no todas las diócesis tienen mar, ¿verdad? O sea, llegábamos a esas cosas y, y por, por ahí, porque el Señor es grande y nos tiene paciencia, se hizo esa famosa reestructuración hace más o menos una década, donde quedaron tan solo ocho comisiones que albergaban a todas esas dimensiones, que a ese tiempo eran alrededor de unas cuarenta, precisamente para que no todo mundo fuera por su camino. Miren, una de las cosas que logramos y fue muy bonita y tal vez ahorita valdría la pena recuperar esta reflexión que acabas de hacer muy atinadamente, a mí, por ejemplo, me tocó trabajar mucho en la pastoral penitenciaria, casi unos diez años, así, de domingo con domingo me eché ocho años y medio entrando al reclusorio oriente de aquí de Ciudad de México, que es una ciudad, pero en la pastoral penitenciaria he estado más tiempo, entonces, la pastoral penitenciaria decían, nosotros tenemos nuestra reunión nacional y no la queremos perder, y le decía a la comisión de pastoral social, le decía, oigan, acérquense a nuestras reuniones nacionales, dice, es que entonces tengo la de pastoral penitenciaria, la de pastoral social, luego, hay diócesis donde no hay muchos sacerdotes para esto, entonces, luego se tienen que ir a la de cáritas, luego se tienen que ir a la de pastoral vocacional, y luego, entonces, no alcanzaba la gente a asistir, o se la pasaba todo el año, como algunos hermanos míos que le dicen, conozca la República Mexicana en pastorales, y se la pasaba viajando, ¿no? ya lo decíamos de burla, disculpen ustedes, era ya una burla, porque siempre estaba el padre fuera, ¿no? Estaba que, es que tienen reunión en la nacional, es que tienen reunión ahora en Veracruz, es que en Poza Rica o en la fregada, entonces, hay mucha dispersión en la pastoral, tú me dices, ¿qué onda con la pastoral social y la cáritas? Pues mira, yo la verdad es que ya ni me pelearía con el término, pero si a mí me tocara tomar la decisión en una diócesis, yo diría, uno solo, uno solo tendría que ser el que gestionara los, aunque después tuvieras presidente, director, vocal, coordinador, diferente gente para la cáritas y lo mismo para las pastorales sociales, pero si no trabajan así en coordinación la pastoral social y la cáritas, olvida, olvídate, ese es un relajo que nunca va a terminar, de hecho, de hecho, la misma asamblea nacional de, perdón, la semana de formación que tenía la pastoral social en la república, eran tres días para la pastoral social y dos o tres días para la asamblea nacional de la federación de cáritas, no sé si te tocó ir a alguna de esas, entonces, primero iban los de pastoral, la pastoral social unos tres días y luego los últimos dos para que fuera la semana era la asamblea nacional de cáritas mexicana que por estatutos, por patronato, tenía que haber una asamblea al año legal, pues, donde se firmara, donde iba el quórum y donde se tomaban decisiones, por eso se hacían dos diferentes reuniones, la pastoral social con sus temas y la asamblea, asamblea se le llamaba, ¿por qué asamblea? Porque tú tienes un voto, ¿por qué? Porque tú eres cáritas de dónde, bueno, de donde sea, aunque dices, yo tengo voto porque soy de esta cáritas y nuestra cáritas tiene un voto, entonces, esos espacios participativos donde también se puede votar, pues ya también, ya nadie los conoce ni su estructura, entonces entran en desuso, por eso, si tú me pides una opinión, yo rescataría, sí, una asamblea de cáritas Federación Nacional, pero a lo que más le echaría todas las ganas es a una semana o a un proceso de formación de pastoral socio-caritativa, así, así, de que dices tú, ya sé que al año estoy dándole con todas las ganas, pero ya sé que, por ejemplo, en el verano, una o dos semanas me las reservo para agarrar fuerzas, para encontrarme con mis compañeros a nivel nacional, para entender en qué va, y además nos ayudaba porque venían muy buenos expositores a decir, pues ahora vamos a ver, no sé, la Laudato, sí, ahora vamos a ver la, no sé, ah, pues lo del VIH, o ahora vamos a ver, algún tiempo vino este Luigi Chotti, que es el gurú allá contra la camorra, la mafia italiana, nos vino a dar este curso sobre la violencia y el crimen, cómo poderlo enfrentar en México, entonces, yo, no es una respuesta porque obviamente no está en mi opinión el poder regular eso, pero si tú me preguntaras cuál sería mi aproximación y mi opinión al respecto, es que o trabajan juntos o se une en una sola persona que tenga estas dos, por eso se unió el nombre, la pastoral social que es más antigua que la Cáritas, por eso se le puso pastoral socio-caritativa, ¿para qué? Para unirlas, aunque fuera en el nombre, pero es un trabajo que nos cuesta mucho a los padres, al mundo civil, a todo eso, pero bueno, pues ahí le vamos dando ahí en lo que te pueda ayudar yo con mucho gusto y con la experiencia que tenemos, la pongo también a tus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, padre, y por ahí te voy a arrastrar tu teléfono y me voy a poner de acuerdo con ti. Gracias. Gracias, padre Víctor, gracias, padre Oscar. Tampico, Maríes, por favor. Tienes apagado tu micrófono. Sí, buenos días. Por un lado, pues más o menos iba a mi cuestionamiento o pedirle su punto de vista respecto a lo que ya nos decía el padre Víctor y ya, pues ya me quedó resuelto. Y bueno, enfocado a ello, yo quisiera saber también algunos párrocos de aquí, de nuestra diócesis, cuando hemos ido a proponerles la formación de una cáritas, como nosotros nos constituimos por unos asociados, unos empresarios bastante, bastante solventes, como que se nos quedó esa estafeta de que éramos fifís. Entonces, no nos quieren, no nos quieren y nos dicen, yo tengo mi edad y de acuerdo al plan Dios es sano, yo ejerzo mi caridad y pues no sé qué tanta fuerza pueda tener aquí nuestro obispo, por fortuna es nuevo y tenemos mucho apoyo de él, ya nos visitó con nuestras instalaciones y bueno, le presumimos nuestra planta de soya y demás y este, pero qué tanto podemos nosotros decirle, oiga padre, obliguelos a formar cáritas. Ok, al respecto, mira, aunque seas la cáritas más fifí de toda la república o de todo el mundo, nunca va a ser la cáritas más fuerte aquella que está basada en los financiamientos externos, eso es lo que yo pienso. Y mira que conozco diócesis ricas, yo estudié un diplomado ahí en doctrina social de la iglesia también en, me eché, me eché un montón de, pero entre tantos de esos, uno me lo eché en la diócesis más rica de todo el mundo, la de Köln, allá en Alemania, en el norte de Alemania, la diócesis de Colonia, esa que tiene una catedral así, es un, donde están los tres reyes magos con sus tesoros, ahí está, donde están enterrados los tres reyes magos en esa catedral de Köln, der Dörnsum Köln, por expresión es deutsch. Entonces, este, allá es una de las diócesis más ricas del mundo y ahí nos echamos un diplomado y eso, pero sigo con la misma idea, que la cáritas más fuerte, de verdad, más fuerte, más bien sentada, más así, con buenos pilares, es la que tiene cáritas parroquiales sólidas, que se comunican, que tienen pequeños proyectitos, porque, uy, yo he visto, yo he visto millones de pesos, de dólares y de euros, así fluir como el agua, sismo del 85 en Ciudad de México, cuánto dinero, ¿no creen que voló y corrió? Inundaciones de Tabasco, que se hizo un, un llamado, este, a nivel internacional, este, terremoto de Haití, este, ahora sismo del, sismo del 17, yo he firmado cheques incluso por, por cientos de miles de euros, que, uh, veo como para dioses y es que se van, y se van, y se van, y se van como agua, y ahí no veo yo la fuerza, la fuerza la veo en las cáritas diosesanas, tú dices, ¿y cómo le hacemos para que el obispo los obligue? Pues, es, a ver, fácil en tu familia, ¿cómo le hago para que mis hijos vayan a misa? Pues, o los encantas con tu ejemplo, sin regaños, o los encantas, o vives con ellos en el día, 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 o no, ¿verdad? Es el ejemplo, decíamos, es el testimonio de la caridad, el que debe, el que debe, este, llevar adelante, ¿no? Por eso, ojalá, qué bueno que las diosesis tengan su fuerza en las cáritas parroquiales, en las cáritas, y en las expresiones tan sencillitas de las cáritas parroquiales, es lo mejor, por ahí vi que en el chat había una pregunta que también va de acuerdo al tema, la semana pasada viene una persona muy afligida de una cáritas parroquial, me dice, padre, tenemos un poquito de recurso ahí, y el párroco me está pidiendo esa cuenta, ese dinero, dice que es de la parroquia, y ahorita ya tronó la parroquia, entonces, el padre, se está volteando como gato a ver a quién araña para pagar sus empleados o para comer él, ¿no? Y a ver, le digo, mira, fulana, le digo, tranquila, entiende que el padre ahorita está reventado económicamente, o sea, hasta quién sabe si tenga para comer, entiéndelo, entonces, si tú quieres defender ese dinero a ultranza por decir, es que es para las obras sociales, pues haz obra social también con el cura, ¿no? Échale una mano, ayúdale. Ahora le digo, conserva la voluntad del donante, porque la cantidad mayor de esta cuenta, la cantidad mayor era de una persona que dice, esto lo doy para las obras de caridad de la parroquia. Entonces, le digo, esa cantidad, procura reservarla para cuando puedan volver a hacer actividades. Digo, pero también, si una parte de esta la puedes mandar al, mira, estés de buena voluntad que llegues y le digas, mire padre, este es un fondo que la gente que da el dinero dice que se ocupa para esto, pero esto nosotros lo ganamos como la parábola de los talentos, esto nosotros lo ganamos con nuestro esfuerzo, esto que nosotros ganamos con nuestro esfuerzo, que es de la car... Esto lo aportamos en estos momentos de contingencia parroquial y con gusto para que usted sobreviva porque ya vemos que está bien amolado, ¿no? Entonces, ahora me preguntaban ahí, ¿tiene que ver eso con la economía de la caritas diocesana? No. La economía de la caritas parroquial se vincula con la economía de la parroquia, de los proyectos de la parroquia, porque si lo vinculan a la cuenta de la caritas diocesana o que nuestras cuentas de caritas diocesana las vinculemos a las de la nacional, en mi opinión, no tiene que ser, no tiene que ser así. Cada ente con su propia regulación y con sus propias cuentas y así todo muy ordenadito, todo, aunque la caritas diocesana sí puede ayudar a la caritas parroquial en algunos proyectos, aunque la Federación Nacional sí ayuda, de hecho, a las caritas diocesanas en algunos proyectos. Bueno, guárdense la otra pregunta para el próximo lunes y con mucho gusto nos vemos el próximo lunes. Un abrazo a todos, un gusto verlos. Gracias, nos vemos.